...que apoyamos a nuestra selección nacional en el clásico mundial de béisbol contra la República Dominicana en el debut este jueves a las 7 de la noche desde San Juan, Puerto Rico. Ahora Marinos está reclamando el técnico. Es que es una cuestión de reglamento, Juan José, amigo de TV. Es lo que usted estaba comentando. Es una cuestión de reglamento. Aquí el reglamento dice que hay que explicarle al técnico. Ahí no puede haber acuerdo que prevalezca que esté por encima del reglamento. El reglamento está para ejecutarse. No estamos a favor de ningún equipo, evidentemente. Ustedes somos acá simplemente unos llevantes, unos comunicadores sociales que estamos acá para llevarles este encuentro. Y por lo mismo, con todo profesionalismo, decirles la verdad auténtica, la cosa real, lo que está sucediendo. Sin eliminar, sin aumentar ni quitar nada de lo que ha pasado. Aquí debería aplicarse eso. La reclamación viene ahora de parte de los jugadores. Así él sufre como capitán. Le dice al gerente que tiene que aplicarse el técnico porque está en riesgo su físico. ¿Y qué comportamiento del público? Por menos que eso hemos visto técnicos acá en la liga profesional. En el Zulia, Gaitero recibiendo como Lilo, recibió dos. La propuesta vino de parte de los jugadores. Hay una reclamación de parte de los jugadores, tanto de Gregorio Vargas, quien es el primer afectado, y ahora de parte de Asia Sucre en su calidad de capitán. Mientras tanto, les anuncio que por primera vez en la historia Venezuela será sede del premundial de baloncesto del 30 de agosto al 11 de septiembre. Venezuela buscará en este premundial uno de los cuatro cupos al Mundial de España 2014. Dígame, Sayago. Sigue habiendo aquí la reunión entre gerentes. Pero creo que lo más normal, si se va a dar los dos tiros libres, es desalobar la cancha, incluso nosotros. Yo me debería salir de aquí y seguir el juego. Es lo más lógico. Vuelve de la calma, creo, lenta, paulatinamente. Y aquí no se ha movido nadie. No se ha movido nadie. No, por supuesto que no. Incluso el propio Jorge Arrieta está pidiendo a sus jugadores que se quedaran tranquilos. Quizás confiando, ¿no? En la capacidad de Roger de resolver esto. Falta un segundo y se va a cobrar. Intervienen, están sacando algunas personas y señalándolas. Esto es lo bueno que tiene el público también. Están señalando a los que lanzaron objetos a la cancha. Aquí la gran mayoría viene a disfrutar de un espectáculo deportivo familiar. Eso conlleva una serie de medidas, de comportamiento como tal. Tiene que haber un ambiente propicio para que la familia disfrute de esto. En este equipo de selección.